En diciembre del 2010, la Presidenta me llamó para decirme esta buena nueva de que quería crear el Ministerio de Seguridad. Y bueno, me pareció muy importante porque era darle a este tema tan complejo el más alto nivel institucional en el ámbito del Poder Ejecutivo, es decir, el de un ministerio. Es decir, era llevar esta problemática a esa máxima jerarquía. Y eso, por supuesto, también mostraba la decisión, el compromiso de Cristina con esta temática para hacerlo realmente más explícito. La vocación que siempre hubo, por supuesto, por garantizar a todos los ciudadanos seguridad. Porque es un derecho. Teníamos, comparando julio del 2010 a junio del 2011, es decir, el año anterior al inicio del operativo, teníamos 11.590 robos y de junio del 2011 a junio del 2012, estas son cifras hasta junio todo, tenemos 8.987, es decir, una disminución de 2.603 robos que significan el 22 por ciento menos, 22,5 menos en delitos. Hurtos. Acá no hemos logrado nada significativo. Por eso lo ponemos también, porque está entre las deudas pendientes, sin perjuicio de que además queremos disminuir más los robos, ¿no? Esto no es que sea una meta que nos fijamos, sino es solo un comienzo. Acá, como ustedes ven, tenemos 2.844 del primer año contra 2.865, es decir, tenemos 0,7 más. robo a mano armada, un delito muy angustiante y además muy peligroso por las derivaciones que puede tener. Teníamos 5.826 el primer año y tenemos 2.988 en este segundo año, es decir, una muy significativa disminución de 2.836, 38 delitos menos 48.7. Robo automotor, teníamos 1.019 en el primer año, bajamos a 6.27 en el segundo, es decir, tenemos 392 robos menos, menos, es decir, el porcentaje menos 38,5%. Hoy podemos decirles que para mantener e incluso profundizar estos logros, que por supuesto tienen una fuerte incidencia además en las cifras, en la tasa delictiva de toda la Ciudad de Buenos Aires, quiero decirles que cumpliendo lealmente, digamos, las directivas de la Presidenta en esto de que hay que ir por más, no como dicen también algunos de nuestros queridos opositores, por más, porque eso quiere decir que van por todo, que van, no sé, por la República, van por las instituciones, no, vamos por más derechos para la gente, por mejores condiciones de vida, por más seguridad. A partir del lunes va a haber 300 efectivos más de Gendarmería. ¿Qué podemos decir ahora, un año después, algo más de un año después? Creo que podemos decir que hemos recuperado en gran medida el espacio público, el espacio público que había sido abandonado, porque era peligroso y porque además se había como instalado una resignación frente a la pérdida de ese espacio y más bien parecía que la garantía de seguridad se daba en el marco de que se retrocediera a lugares cerrados. Los más ricos, por supuesto, se fueron a barrios cerrados, poniendo como muros, ¿no es cierto?, entre el peligro y la seguridad. Tengan la confianza que nosotros también necesitamos para poder seguir impulsando, a veces con alguna demora, pero con mucho compromiso, este trabajo diario que hacemos. Y bueno, que sepan que estamos, por supuesto, con una política de puertas abiertas del Ministerio, de oídos abiertos de cada uno de los funcionarios, para poder hacernos eco de todo lo que ustedes necesiten en este objetivo de lograr un país distinto, como decimos nosotros, una sociedad con capacidad de realizaciones, donde los jóvenes no se hagan adictos porque tengan posibilidades de futuro y sientan esperanza por ese futuro. Nosotros creemos que seguridad es eso, es prevención, es política social, es un abordaje inclusivo, es resolverle la vida cotidiana a la gente, es estar preocupado, es hacerse cargo de la educación pública, de la salud pública, del trabajo, de la necesidad de convertirnos en un puente donde el Estado no se mantiene ajeno y mira como sorprendido y pinta todo de amarillo como única respuesta. Un Estado que se plantea buscando soluciones, no siempre fáciles, no siempre al alcance de la mano, a veces cometiendo errores, ¿por qué no? Pero con la firme convicción de que nosotros no podemos ser ajenos a una transformación de la vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.